Estamos llegando aquí al despacho Freycinemory, uno de los despachos con más tradición en el tema de contraloría pública en este país. Tiene 90 años de haber sido fundado y vamos a platicar con su socio director general. Juan, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu despacho. Raúl, bienvenidos. Esta es su casa. Y ahora que me he dado una vuelta aquí por esta biblioteca antes de que nos recibieras, veía los títulos, veía los libros y se ve que aquí hay un chorro de historia, ¿no? Hay mucha historia escondida en este lugar, ¿no? Efectivamente, sí. Tratamos de conservar lo que es la historia de la firma porque es una firma muy antigua que nuestros antecesores pues nos la dejaron y a su vez nosotros tenemos la responsabilidad de dejarla a quien nos sucedan. Cuéntanos un poco de los antecesores, de los fundadores. ¿Cómo no? Mira, la firma fue fundada en el año de 1917 por don Julio Freycinemory. Don Julio era descendiente de una familia francesa que llegó a Veracruz. Don Julio nació en Jalapa y la familia se vino posteriormente a la Ciudad de México. Luego, don Julio, pues él empezó su vida profesional como un contador de comercio, que en aquellas épocas así se llamaban, no había todavía contadores públicos. Y por aquí tenemos su título de contador de comercio del año de 1913. Sí. Posteriormente, ya cuando se fundó la Escuela Superior de Contabilidad o de Comercio, don Julio obtuvo su título de contador público. Claro. Y en su época, digamos, fue un contador importante, famoso. ¿Cómo qué cosas hizo él que fueron relevantes en ese momento? Desde luego, él fue de los primeros contadores públicos que se estableció como independiente. Ok. Lo cual, pues, en aquella época eran unos cuantos los contadores públicos, o los contadores, no había contadores públicos, que trabajaban como independientes. Sin embargo, don Julio, pues, fue una persona, desde luego, muy preparado, muy inteligente, muy servicial. Y eso le ganó el aprecio de la comunidad de negocios, particularmente en el área financiera. Y, pues, el conocimiento que se tuvo de don Julio llegó a niveles gubernamentales. Inclusive, le solicitó el presidente Elías Calles que fuera contralor general de la nación. Fue uno de los primeros contralores generales que hubo. ¿Así ocupó ese puesto? Durante el periodo que le fue asignado y, terminando su periodo, entonces, él volvió a la práctica independiente con su despacho. Y continuó como una firma realmente muy exitosa. Don Julio era una persona muy querida, muy apreciada. ¿Cómo qué clientes tenía él importantes? Porque ha sido muy interesante en esa época, pues, a lo mejor ver los inicios, ¿no? De muchas de las empresas que hoy en día, pues, son las grandes corporaciones de este país, ¿no? Sí, desde luego, por ejemplo, el Banco Internacional, desde aquella época empezó siendo cliente de don Julio. Diversos bancos financieras y, desde luego, muchas empresas. Por ejemplo, una de las empresas más grandes del país que fue Tubos de Acero de México, de don Bruno Pagliay. Ellos fueron clientes de don Julio Freysinier, pues, prácticamente desde su inicio en México. El Hipódromo de las Américas, por ejemplo, también fue de los primeros clientes de la firma. Y así puedo enumerar diversos. Don Julio, desafortunadamente, murió, yo diría, prematuramente. Él murió por allá por los cuartos en el año 1946, que, por cierto, fue el año que nací yo. Y a su muerte, el despacho continuó con el hermano de don Julio, que se llamaba don Fernando Freysinier Morín. Y dos jóvenes universitarios, que después vinieron a ser de las piedras angulares de nuestra profesión, que son don Julio Freysinier Corral, hijo de don Julio, y don Ricardo Moramontes. Don Ricardo Moramontes, pues, fue un maestro muy distinguido de la Universidad Nacional, también querido por muchas generaciones. Y don Julio Freysinier Corral, pues, lo que te puedo decir de él es que tenía muchísimos amigos, tanto dentro de la profesión como en cualquier ámbito. O sea, fue un buen heredero del padre, en términos de... Exactamente. De prestigio, de seriedad, de todo lo que... Exactamente, sí. La visa de don Julio fue algo que todos recordamos, inclusive podrás verlo en su busto, podrás verlo en sus fotografías, siempre sonriente, siempre amable. Y ellos, pues, dejaron toda una escuela aquí dentro de la firma. Muchos hemos seguido sus enseñanzas. ¿Qué cosas dirías que fueron los temas o lo más trascendente que don Julio II, digamos, dejó o hizo para este despacho? Mira, desde luego hay dos aspectos que son fundamentales para nosotros. Uno son los aspectos éticos de nuestra profesión, el cumplimiento con los aspectos éticos. Y el segundo son los conocimientos. O sea, una constante superación en materia de conocimientos a efecto de poder servir a nuestros clientes. Porque finalmente lo que nosotros proporcionamos, lo que nosotros queremos, por así llamarlo, son conocimientos. Y de parte de ellos siempre recibimos esas dos líneas de acción. ¿Y ética? Ética y conocimientos. Y la firma ha fundado o ha continuado su desarrollo basándose precisamente en valores. Para nosotros los valores son muy importantes. Valores, desde luego, como la ética, como la independencia, como el respeto por las personas. Y traigo a colación esto de los valores porque es algo que siempre hemos buscado en nuestras representaciones internacionales. Nosotros hemos tenido tres representaciones internacionales. Una que empezó desde los años 50 con una firma que se llamaba, en aquellas épocas, Ernst & Ernst. Esta firma, posteriormente, por allá por los años, a finales de los años, sería 60, principios de los 70, se fusionó con una firma inglesa que se llamaba Winnie Murray. Y entonces fundaron una firma internacional, Ernst & Winnie, en donde se combinaba, pues, el Ernst americano con el Winnie inglés. Esta firma siguió por muchos años. Era una de las llamadas Big Eight o ocho grandes firmas de contaduría pública en el mundo. Y, posteriormente, a principios de los años 90, finales de los 80, a principios de los 90, se fusionó nuevamente con una firma que se llamaba Arthur Young. Y formaron lo que es actualmente Ernst & Young. Nosotros teníamos que fusionarnos con otra firma, siguiendo la misma línea. Pero, con nuestro ánimo de independencia, decidimos continuar. ¡Gracias!